Yo creo que el 9 tiene que ser inteligente, varios años el 9 fue por Atlético más que por la divisional donde jugaba y a veces cometió errores endeudando al club por alcanzar ese nivel de Atlético. Yo siempre dije que el 9 es un club de barrio, de un barrio de clase media tirando para abajo. No le es fácil al 9, cada dirigente que pasó por la institución generalmente se encontró con problemas económicos y así no es fácil. De todas maneras el sueño sigue intacto, si vos le decís a algún hincha del 9 que no te lo querés cruzar en un Nacional B, te estaría mintiendo. Pero también yo creo que el dirigente tiene que ser práctico ahora y ir paso a paso. Yo creo que los pasos se están dando firmes, muy firmes. Esto es largo, yo sé que el 9 día poquito con resultados como los del domingo va a convocar otra vez a la gente y que seguramente algún día nos vamos a cruzar con Atlético. Parecía en sus comienzos que le iba a costar por ser muy joven, generalmente los presidentes de los clubes grandes, entre comillas, al menos de la ciudad, por ahí no tenían la edad de Franco, pero bueno, se rodeó de gente de confianza. Lo importante fue que él se rodeó de gente de confianza y bueno, demostró una personalidad realmente llamativa para su edad. Yo creo que estamos en presencia de un directivo que el 9 debería sostener por varios años, porque bueno, ha dado pasos muy firmes a la institución dentro de su presidencia. Quiero rescatar la figura de Maina, ¿no? No porque lo haya visto, pero un chico salido del club, un chico que no fue muy beneficiado con su físico para ser arquero, con la valentía que jugó el sábado, realmente es para admirar, ¿eh? Y para darle, no sé si una continuidad porque eso lo decide Barbero, pero me emocionó la actuación de Maina. Sigamos apoyando primero al plantel, después al cuerpo técnico, después a los dirigentes, y que el 9 tiene una gran fortuna, que es su gente, su hinchada, su generosidad, su fanatismo, hinchas genuinos, donde es muy difícil que un hincha del 9 deje de ir a ver al 9 para ir a ver a un equipo a otro nivel. Lo demostró el sábado, en una situación económica muy difícil, que estamos viviendo todos, llevando muchísima gente. Por eso, un saludo para todos y hasta el siguiente.